Hola, muy buenas tardes para todos. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Ellos no encontraron mejor forma que protestar y lo hicieron así, de esta manera, cortando el tránsito, batiendo palmas. Dicen que las notas, los llamados, la vida administrativa ya se han agotado y han agotado sus recursos y también su paciencia. Son vecinos de la avenida San Ramón al 600 que viven sin agua potable con estas temperaturas y pensando en los niños y en los adultos mayores. Es imposible vivir, según dicen. Piden soluciones de fondo. Y además, vamos a hablar de buenas noticias, vamos a hablar de Tafí del Valle que arrancó el 2019 con el pie derecho y ya se ha posicionado entre los destinos más buscados del país. Para esta temporada, la ciudad tafinista obrece de todo, lo de todos los años y algo más. El fin de semana, miles de turistas de distintas partes del país visitaron la villa. Estaremos con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias Tucumán a las 20. Gracias.